¿Alguien ha dicho que es la hora de la roca? No, si nadie lo ha dicho no empezamos, eh Es la hora de la roca, hermanos Y hoy continuaremos con la gran aventura Porque tenemos que ir al país de las maravillas Si queremos completar el juego al 100% ¿Y a qué hemos venido? Creo que todos estamos de acuerdo, ¿verdad? Dejaros un rico like, suscribiros y vamos Con la hora de las maravillas Vamos a darle cañita, chicos Lo último que hicimos en la hora de la roca Fue vencer a Ra Ra Rasputin Dinoninoninonin Se llama así El Tinonin es el apellido Y el Ra Ra Rasputin es el nombre Estaba claro, tercero del mundo Ya sabéis cómo funciona Y ahora nos vamos a ir, chicos A lo que supuestamente serían los tres últimos niveles del juego El fin de la hora de la roca 3 No lo sabemos, aún no se sabe Pero es muy probable Así que vamos a ir a la era de las maravillas Y vamos a intentar completar los tres últimos niveles Que de momento hay Se supone Se supone Que ya hemos desbloqueado todas las rocas del juego Pero no lo sé exactamente Así que voy a entrar Por curiosidad, gente Solo por curiosidad A un nivel Para ver Si tengo ya las últimas rocas Cuidado Porque nos quedaba Es que solo nos quedaba una Y ya vencimos a Ra Rasputin Así que supongo que eso me desbloqueó las últimas rocas No A una y una que no tengo, chicos Es la de la era de las maravillas Que aún no la tengo Igual tengo que Pasarme los tres últimos niveles De la era de las maravillas Para conseguir la última roca Tiene bastante pinta, chicos Vamos a por esos niveles, chicos Ahora Como sea Humpty Dumpty La última roca Tengo bastante hype Por conseguirlo, la verdad Vamos a empezar por la zona Donde hay 60 estrellas, ¿vale? 60, 90 y 100 Y después de esto No tengo ni idea De lo que va a ocurrir País de las maravillas La solea La solea La solea Tres estrellas, gente Vamos a intentarlo Aunque ya tenemos estrellas para todo Podemos saltar más O sea, son de los niveles estos especiales De Humpty Dumpty Que no son fáciles Hay algunos un poquito complicados Pero veremos, chicos De momento A seguir avanzando Ya sabéis que Humpty Dumpty Puede hacer un salto doble Eso es lo más importante que tiene Porque por lo demás Tiene una vida muy, muy mala Y estoy viendo que por aquí En mitad del bosque Hay toros con Junk en la cara ¡Ay, Dios mío! Y mira Me ha dado un solo golpe Y ya casi tengo El Humpty Dumpty roto, hermanos Así que cuidado Punto de control Lo bueno es que Con los saltitos esto Pasamos muy bien las zonas Con cuidado Porque me están disparando movidas, ¿eh? Están disparando cañones Cuidado Ay, madre mía Humpty Dumpty Qué poco Qué poco saltas, macho O sea, es la roca Que más alta del juego ¡Madre mía! Me he hecho yemita Ser huevo frito No es mi afición Así que vamos a intentar Hacerlo aún mejor Pero ojo Porque estas zonas No son fáciles, ¿eh? Y esos Pitidos y tal Es de un barco De esos chicos Que meten unos cañonazos Esos barcos, chicos ¡Cuidado! Me voy a meter un cañonazo Y me voy a hacer huevo frito Del tirón Así os lo digo Vale, cuidado Que no sé muy bien Pa' dónde vamos ¡Uf! ¡Oh! ¡Qué esquivada! ¡Con éxito, chicos! Vuestro francés de confianza Digo, el tercero del mundo Es que qué recorrido, chicos La era de las maravillas Es mucha maravilla Pero Pues una movida muy rara Ni siquiera me puedo cargar Es... O sea, rózalo, ridículo Ni siquiera Me puedo cargar Las torres De las murallas, tío Están ahí en medio Y no puedo, tío Esto va a ser Bastante más difícil De lo que parece Los niveles de estos De maravilla Y me sueltan aquí Pero qué clase de bug Extraño Es este, chicos O sea, que me he pasado La mitad del mapa Y de repente Salgo atrás otra vez Me he hecho huevo Antes de caer Este nivel va a ser Súper chungo Y hay un pollito Amenazándome, eh Hay un pollito ahí En plan Te pico la yema, tú Te pico la yema, loco Has pasado por mi barrio Cuidado al... Derrota, pero tres estrellas, chicos Tercero del mundo Vamos a volver a intentarlo Va a ser complicado, chicos Confiad en Hampty y en Danty Que es la misma persona Pero cuidado al tema Vamos a volver a intentarlo Y a ver si puedo esquivar un poco Los toros yunque Porque es que me revientan de una Vale, cuidado ahí Vale, de momento bien A ver, no me voy a dejar vencer Por unos toros yunque de mierda Y tal Por, a ver Hampty y Danty No es muy roca, eh Que... Yo os lo digo Sabes Es un poco más huevo Que roca Por eso tenemos problemas, chicos Yo soy el señor de las rocas No de los huevos Bueno, a ver Yo tengo dos, pero... Cuidado al tema Como nos mete... Como nos pegue el cañonazo Por aquí y tal Va a ser una movida, eh ¿Qué es esto? ¿What? ¿Qué es eso? ¿Es una vida extra? He cogido una vida Para Hampty y Danty En medio del nivel El mundo de la maravilla, chicos Es un poquito raro Vale, otro punto de control Vale, ahora Lo estoy haciendo del tirón, chicos Pues ya, se habla poco Es que es muy complicado, además Porque rodando Hampty y Danty Salta bien y tal Pero rodando Se te va para todas partes Cuidado al tema Vamos muy bien Hampty No me seas Danty, eh ¡No! No te caigas Vale, que buena ¡Joder! Como me he agarrao a la vida ahí Cuidado Las ranas Vale, punto de control ¡Uy, Dios mío! Mirad, chicos Hay como una especie de caballo gigante Ahí al fondo Las catapultas Lanzan proyectiles Como mágicos Que hay animales ahí Tú, construidos ¿What? ¿Lo estáis viendo? ¡Qué movidón, ¿no? Bueno, el mundo de la maravilla, chicos Aquí puede pasar de todo Vale Me han hecho ahí huevo frito Pero, ojo Estamos prácticamente al final del nivel Nos quedan 400 segundos Y yo creo que me da Yo creo que lo podemos hacer Vale Vale Las catapultas estaban giradas De cuando he pasado antes ¡Ja, ja! Aficionadas Así no lograrán vencerme Vale Pasamos por arriba Bueno, chavales Vale, cuidado Que estaba cantando victoria ya Ni de coña Vale Cuidado Cuidado, chicos Que me voy a poner nervioso ya, eh Te lo digo No me quiero poner nervioso Pero Me estaba empezando a poner un poco nervioso ahí, eh Porque lo teníamos hecho Y de repente nos ha dado un fuego artificial O algo turbio Que no he pillado, eh No he pillado mucho Como nos han golpeado Cuidado con el tema Esta vez este El salto no me ha salido tan bien, chicos ¡Es la hora de la roca! Vale, punto de control Me queda una vida, eh Me queda una vida, chicos Porque soy un genio, chicos Y sé que lo tengo controlado, pero Podríamos palmar, eh ¡Ay, Dios mío! Llego, 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 llego ¡Uf! Al límite de lo fucking imposible, eh La última vida, amigos ¡Guau! Tres estrellas Los niveles de Hanty-Danty No son fáciles, chicos No son nada fáciles, hermano Vale, uf Bien, bien, bien Al menos lo hemos conseguido Lo hemos conseguido, chicos Y vamos a por el segundo nivel Y ese era de 60 estrellas El de 90 tiene que ser un poco más complicado Me intuyo, ¿vale? Borgoves País de las maravillas Pero nosotros A nuestro roguito, chicos Con Hanty-Danty, hermano Mirad qué guapas las cartas, chicos Que hay por ahí al fondo de póker, tío Molan un montón Vale, vamos a intentar ir haciéndolo bien Pero si estoy vivo, tío Me he caído sin caerme Qué clase de trampas son esas, tío Vale, lo que pasa es que también en estos niveles El recorrido es tan loco Que hay muchas veces que no tengo ni idea De para dónde ir Soy al único que... Que le pasa, ¿no? Me intuyo, ¿no? Vosotros tenéis clarísimo Para dónde ir Pero... ¿Qué trampas acabo de hacer? No te caigas Se ha caído otra vez esto raro, tío Y huevo frito Son de los niveles más locos de... De Rock of Fates, gente Pero... Conseguiré a Hanty-Danty Como roca desbloqueable Algún día Y ha habido ahí un momento, chicos Que me he marcado la jugada del siglo Probablemente Probable Cuando he saltado por aquí He chocado con un lateral Y me he pasado un trozo del mapa Ahora ya No me está viniendo la suerte Pero confiad Confiad que se puede venir ¡Oh, Dios mío! ¡Vamos, Hanty-Danty! ¡Puedes conseguirlo, amigo! Solo tengo que empezar a rodar A ver, puedo ir también súper despacio Lo que pasa es que Para pasar el nivel Tengo como un tiempo Entonces estoy rayado por si... Por el tiempo no podemos Vale, igual también Si me caigo al suelo ahora mismo Me estropicio, ¿no? Me cago en la madre que me parió Es súper complicado, tío Súper, súper complicado Voy a necesitar mi concentración A 10.000 por 10.000, hermano Maldito pollo turbio Que me quiere picar Te observo, amigo Acabaré contigo, pollito turbio Es difícil, chicos Bastante, bastante difícil Pero ¿Quién podrá vencerme? Chicos, nos hemos enfrentado A todas Las pruebas Que nos ha puesto Rocco Fates Delante de nuestra cara Y no han podido con nosotros Ahora el mundo de las maravillas Así que es verdad Que es un mundo un poco raro Pero no creo que pueda vencernos, chicos Si vencimos a los aztecas Lo demás debería ser relativamente fácil Ahora, es bastante complicado Bastante complicado Con handy dandy Pasar por aquí, tío Y hacerlo medianamente rápido Eso es la parte complicada Porque yo creo que si me pilla un explosivo Huevo frito directo, ¿eh? Se habla poco de De cuánto hace falta Para hacerme huevo frito Pero Dos guantazos leves, ¿eh? Dos guantazos leves Y estoy fuera Vamos, handy dandy Puedes conseguirlo, amigo Y ya estoy medio Medio roto, ¿eh? Es que Es increíble, chicos Lo que dura Esta roca Es impresionante No me quiero cagar en nadie Porque Estoy de buen humor hoy, chicos Pero Está totalmente controlado, chicos Suelo darme un poco más de tiempo Tengo que aprenderme el circuito Y hacer mis trampas habituales Al mejor precio Ahí está Vale, vamos a coger Este trampolín Checkpoint Vale Cuidado con las ranas Que me van a mandar Pero a otro planeta Vale Fugos artificiales Madre mía Menuda esquivada No seré el tercero Me estoy viniendo Bastante arriba Vale, cuidado aquí No sé muy bien Por qué me ha salido bien Pero no voy a hacer preguntas El salto más fácil Igual de todo el mapa Me sale mal Y además Los checkpoints estos No me convencen Porque es que En cuanto fallo salgo Como 50 metros más atrás Vale, punto de control Pues es que nos queda una vida Chicos Estoy más fuera que dentro Todos los días Me toco bastante los huevos Así que soy un maestro De los huevos también, chicos Además de las rocas Está claro, ¿no? A ver, te quiero decir No me han dado un diploma Porque sería exagerado, ¿no? Pero yo llevo toda la vida Con huevo para aquí Huevo para allá Ahora sí, chicos Ya sé un poco Cómo va la cosa Hemos avanzado bastante Y confiáis en mí Igual que yo confío En vosotros, chicos Estáis gritando, ¿no? Es la hora de Happy Antony La hora de la roca Let's go Vamos directamente Al checkpoint Vale Uy, las ranas Como me rocen una rana Chicos Me voy del planeta Aterrizo en Marte Concentración Lo tengo Lo tengo Lo tengo Uf Vale No me he gastado Ninguna vida De momento En esta zona Vale Lo tengo para Y me paso de largo Qué triste existencia, chicos La que tengo yo Como huevo frito Es que tú Es que esto no es normal Vale Mantengamos la calma, chicos Segundo salto Perfecto Vale, vale, vale Lo tengo Queda mucho tiempo Para pasarnos el nivel Antes me paso de largo Ahora casi ni llego Vamos a pasar por aquí Trampolín Menudo recorrido Más loco, eh También os lo digo Pero lo tenemos Lo tenemos, chicos Cuidado Cuidado Un pasillo mazo Destrecho Lo han puesto En plan a traición, eh Pero lo tenemos Uff Madre mía, chicos Ha habido un poquito De tensión Sencilla Pero todos sabíamos Cómo iba Cómo iba a terminar Esto, chicos Se, ¿no? Está clarinete Y este es el nivel Que nos quedaba De 90 estrellas Ahora, hermano Supongo que el nivel De 100 estrellas Será el que nos desbloquee La roca En el bosque Fosfuscón Qué confuso Nombre tiene Y ahora Este es el más difícil De todos, ¿no? La que se viene Chicos Los niveles más raros De Rock of Age Pero con Hantidanti Que aún son más raros La primera en la frente Chicos Me voy tirando Pero solo para que el mapa Intuya que no me lo voy a pasar Para que se confíe el mapa Porque ahora me voy a poner serio Let's go Trampolín Ballestas ahí a traición Chicos En los trampolines Cuidado Eso no me gusta Me estoy saltando Una mitad al mapa Ahí está No sé si voy bien Si voy mal No tengo absoluta idea Solo sé que me Me están encañonando Hermanos Y soy un huevo frito Te quiero decir Vale, checkpoint Es un huevo frito A mí lo de los cañones No me va A ver, soy un huevo normal Pero Ahora viene Y una corriente de aire Soy un huevo normal Lo que pasa es que paso tiempo Tanto Tanto, tanto tiempo Siendo huevo frito Que Soy más huevo frito Que huevo Chicos Porque estoy todo el rato Destruido Papa Vale, a ver Cuidado Ahora no me empuja Aparece también Vale Una guillotina Pero ¿Qué quieres, crack? Liquidarme, amigo Vale, creo que es por aquí ¡Ojal, Yeti! No Por favor Madre mía Como giro Como un pro, ¿eh? Me queda un huevo frito Chicos Checkpoint No sé ni para dónde O sea No sé ni qué estoy haciendo Chicos Pero está funcionando De momento Pero Pero ¿A dónde tengo? ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto? No estoy pillando ni la hora Chicos ¿Qué hora es? Pues es que no sé por dónde Tengo que ir O sea Hasta aquí lo tenemos ¿Vale? Pero aquí ahora Se viene un mogollón de saltos Por nubes Que no he entendido muy bien ¡Ojo! Acabo de ver una Una vida extra, chicos Para Hanti y Danti ¿Eh? Puede ser La esperanza, hermanos La esperanza diciéndome Tú puedes conseguirlo Vale Voy a ir por aquí Pero no sé Realmente a dónde tengo que ir Vale ¡No! ¡Hanti! ¡Danti! No te caigas, tío O sea Huevo frito Vale, vale Cuidado, cuidado Cuidado No, no, no Está todo bien Chicos La vida que hemos conseguido Nos da una oportunidad más Ahora no tengo que cagarla Nada de caídas extrañas Y lo conseguiremos, chicos Quiero que voy a ir por aquí ¡La madre que me parió! ¡Chicos! ¡Que esto es parkour del extremo! Y yo nací con un don para el parkour Pero No tanto Cuidado el tema Va a ser complicadísimo, chicos Ya sabéis Con lo bien que se me da a mí el parkour Con lo bien que se me da a mí el parkour Chicos No va a haber ningún problema ¡De acuerdo! Miradme a los ojos Confiad en papá Lo tengo Había que ir un poco más despacito Tengo el huevo roto ya Vale, checkpoint No me sirve de nada No tengo más vidas Pero lo pillo por si acaso Soy un profesional, chicos Y ahora Nos vamos a ir Pero Pero es que no entiendo ¿Por aquí? Ah, vale Hay que ir a ese cañón ¡No! 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 Sube, Hampton Estos niveles son demasiado Demasiado raros, tío El recorrido ya estáis viendo ahí Qué movida es esa, chicos Nos va a costar bastante Pero El huevo vuelve a la carga Ja, ja Ja Si fuera el malo de la peli Pero en realidad No soy el malo ¡Ay, Dios mío! Yo creo que me puedo saltar Medio mapa si lo hago bien Un poco huevo a la francesa Se le puede llamar a la jugada Trae para acá esos bits ¡Cuidado! Es muy loco, tío Vale, vamos a intentar llegar A donde hemos llegado antes Pues que es difícil, eh Y además Por las nubes Es súper complicado, tío Despacito por las nubes, ¿vale? Ahí está el giro Lo tenemos Y por aquí Tengo el huevo ya Medio huevo frito, eh También os lo digo Vale, ahora me tengo que pegar La vuelta por aquí Porque Humpty Dumpty Aparte de ser un huevo Y hacerse huevo frito A lo loco Frena regular Huevo frito de nuevo Nos quedan dos vidas, chicos Pero sabemos Donde hay una vida extra Así que estamos, ¿vale? Ojito del temario Con cuidado, con cuidado Con cuidado Es que gira regular Ahora me tira Una corriente de aire ¿Vale? ¿Pero frenas en algún momento Hamptiranti o qué? Huevo frito otra vez La corriente de aire funciona Una vez sí Tres no Cuidado, Walter Me queda solo una vida ya Me volveré loco al final En el país de las maravillas No lo sé Pero seguiremos intentando Completar el juego al 100% Desbloquear la última roca Que será Hamptiranti No se sabe Y por supuesto Que la probaremos Para ver qué tan efectiva es La última de las rocas Si tenéis ganas de más Como siempre Dejaros un rico like Suscribiros Y nos vemos pronto en nuevos vídeos Un saludo Y hasta la próxima ¡Chao!